El que te mira bonito El que te manda mensajes Al que llamas cuando no tienes a nadie El que sabes que jamás podría fallarte Solo un amigo más Cuando te sientes mal Es que no quiero ser Tu pañuelo de derrotas y fracasos No quisiera que amanezcas en mis brazos El papel de un buen amigo se ha acabado Es que no quiero ser Solamente el que te escucha cuando estás bien Ahora quiero presumirte como mi mujer Y evitarte más caídas de mi mano Ya estoy cansado De escuchar que te han fallado Es que no quiero ser Tu pañuelo de derrotas y fracasos No quisiera que amanezcas en mis brazos El papel de un buen amigo se ha acabado Es que no quiero ser Es que no quiero ser Solamente el que te escucha cuando estás bien Ahora quiero presumirte como mi mujer Y evitarte más caídas Y evitarte más caídas de mi mano Ya estoy cansado De escuchar que te han fallado Ya estoy cansado De escuchar que te han fallado De escuchar que te han fallado De escuchar que te han fallado Que te han fallado De escuchar que te han fallado De escuchar que te han fallado De escuchar que te han fallado